Atlético Nacional ya ha definido a su nuevo entrenador y es un viejo conocido, el brasileño Pablo Autori, que ya estuvo en el club entre 2018 y 2019, que no logró éxitos, pero que se trata de un técnico de mucho recorrido, de mucha trayectoria, de gran cartel, campeón de Copa Libertadores con el Sao Paulo, también con el Crucero, campeón del Mundial de Clubes y un técnico que en su país se dirigió en una gran cantidad de clubes de primer nivel. Como decíamos, ya estuvo en Atlético Nacional y llega ahora al rescate. Bien, Nacional tambalea en el campeonato, no logra asegurarse, no logra encontrar su mejor juego y mientras estuvo Pedro Sarmiento, pues ahora llega Autori para asumir el cargo en propiedad. Será presentado el próximo 13 de octubre y Nacional espera que la mano de este viejo conocido, de este entrenador brasileño, pues el equipo pueda encontrar los resultados y meterse definitivamente en la siguiente fase del campeonato colombiano.